Ah, pobrecito Ya se le termina Se le termina A la época de ser streamer Arre Entendí Chambear en la cama Aku Aku Costumbre Karma Karma En la cama No se chambea Creo que Pierce no está Pierce no está Pierce se fue No se abandonó Pierce no está Cabeado